Palabra al doctor Juan José Bautista con su ponencia El ser humano como ser supremo y la dialéctica antropológica del método de Marx Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, ¿se escucha atrás? Buenas tardes, quisiera agradecer de nuevo a los organizadores del evento En la persona de Ernesto Esra y su equipo de trabajo También el profesor Ginkielander, que me dijo que no podía asistir esta tarde Por motivos de salud y de cansancio Buenas tardes, ¿se escucha atrás? Mi ponencia se llama El ser humano como ser supremo Y la dialéctica antropológica del método de Marx Es un título coyuntural todavía, no lo he terminado de elaborar Y presupone el diálogo explícito como la anterior vez Que me invitaron a este mismo lugar La última obra del maestro Franz En concreto, La dialéctica marxista y el humanismo de la praxis Es un texto que escribió el año pasado Todavía no se ha publicado Está solamente en ensayo Sí, pero oficialmente Así digamos, en forma de libro Entonces, digamos, está todavía desconocido Por decirte, pero es el Y Hensi también le hizo una entrevista al respecto Vimos la entrevista, etcétera Entonces, habitualmente Tenemos la mala costumbre de Agarrar las tesis duras Últimas que están trabajando los maestros Y a partir de ello nosotros nos lanzamos Y siempre con todos los riesgos que ello implica Estoy haciendo una previa advertencia Para decir que si por ahí tienen cebollas, tomates y demás Y quieren tirar este servidor No va a ser nada raro Entonces, yo estoy echando toda la carne al asador Porque el intento radical de pensar la realidad Hasta sus últimas consecuencias Nos está llevando por este tipo de prender Temas que, habitualmente uno No tiene formación No trabaja, no ha sido formado, etcétera Y se mete, como la teología Por ejemplo, este servidor Completo ateo, lego Y tuvo que meterse al tema Y de ahí, bueno, ahí no se agota Sino que la cosa continúa Entonces, acá el problema es el siguiente En que Lamer dice De que, lo estoy diciendo en mis palabras La diurética de Marx Y que está desarrollando hace tiempo Franz Pero que lo está formulando últimamente Afirma de que La reflexión antropológica de Marx Que empieza en el año 143 Es fundamental para su diario Entonces, yo me he agarrado de eso Porque estoy trabajando problemas metodológicos en Marx Hace muchos años Entonces, esa es la sospecha Que estoy trabajando Y el resultado es este texto En la coyuntura que estamos viviendo Que a todas luces es una coyuntura De transición hacia otra forma de vida Lo que decía esta mañana Franz Entre la muerte del fundador del cristianismo Y tres siglos después Eso es cierto Se podría decir que básicamente Los pueblos que se debaten al interior De las consecuencias desastrosas De este tiempo histórico Se debaten entre Los que siguen padeciendo pasivamente Las consecuencias del modelo neoliberal Por un lado Por otro Los que se resisten activamente A esta forma económica y política de dominación Y finalmente Aquellos pueblos Que pasaron ya De la resistencia A la construcción De alternativas Distintas Al capitalismo Neoliberal Y a la modernidad Cuando uno se sitúa Desde la perspectiva De aquellos pueblos Que están Tácticamente luchando Y construyendo alternativas En el caso de este servidor Fundamentalmente es Bolivia y Venezuela Y cuando hablo de Bolivia Y de Venezuela No estoy hablando de los gobiernos Estoy hablando de los pueblos Que están comprometidos Con estos procesos Empiezan a aparecer Nuevos problemas Pero también nuevos temas Cuasi insospechados Para el pensamiento crítico O liberador del siglo XX Y que están empezando A iluminar De mejor modo Las posibles salidas Al impase Que a diario Produce el capitalismo Y la modernidad Decir que en este Nuevo siglo XXI Necesitamos otro pensamiento Acorde a los problemas Del siglo XXI Ya no es una mera pose Sino una real necesidad Máximo Si el problema Ya no tiene que ver Solo con una nueva opción Más Ya sea económica Político O cultural Sino Con el destino De la humanidad Y toda la naturaleza Los últimos informes De los grandes centros De pensamiento Y las denuncias De los grandes analistas A nivel mundial De hace semanas O sea No es del año pasado No, no, no Hace semanas Tienden a mostrar Que a los grandes centros De poder Les importa muy poco Seguir explotando La naturaleza Hasta sus últimas consecuencias Y paralelo a ello Están impulsando Ya de hecho Políticas tendientes Al exterminio Prácticamente De la mitad De la humanidad De hecho A estos grandes centros De poder Les aparece Como un estorbo U obstáculo Para sus planes De desarrollo Y consumo De los actuales Y nuevos bienes materiales Que sigue produciendo A diario El gran capital Frente A este panorama El tipo De pensamiento Crítico Que ya no está Pensando Desde los mismos Presupuestos Sobre los que Se construyó El pensamiento Crítico Marxista Y de izquierda Del siglo XX Está empezando A pensar La posibilidad De producir Otros presupuestos O sea Otros fundamentos Sobre los Que sea posible Construir Otro pensamiento Que no se limite A criticar Sino A proponer Las posibles Salidas Al impasse En el que se encuentra No solo El pensamiento De izquierda Sino A la situación En la que se encuentra La gran mayoría Empobrecida Sistemáticamente Por el capital En este sentido El pensamiento De Jim Caramel Ha estado desarrollando En estos últimos años El pensamiento Que él ha estado desarrollando Es un gran ejemplo De lo que podríamos hacer En aras De la construcción De este nuevo pensamiento En esta línea Quisiéramos desarrollar En este breve ensayo Tres hipótesis Que nos aparecen Producto del diálogo Ya no solo Con Franz Sino también Con el Marx Que hemos descubierto Con Franz Y con Duce Pero también Ahora con Y con Walter Benjamin La primera tiene que ver Con los presupuestos Implícitos En la antropología Con la cual surge La modernidad La segunda Tiene que ver Con la secularización Moderna De los mitos Presupuestos En las antropologías De la modernidad Y la tercera hipótesis Es la más fuerte Intenta situar El lugar Que este tipo De reflexión Antropológica Tiene al interior De la dialéctica Tanto de Hegel Como de Marx Y a su vez Como de la posible Idea de dialéctica Que se podría desarrollar A partir de Marx Para finalmente Mostrar que Las reflexiones Antropológicas Que hacen Tanto Marx Como Hinkiel Lamer Es parte Consustancial De la nueva idea O concepción De dialéctica Que produjo Marx Y que Hinkiel Lamer Está desarrollando Hoy Ahora Paso a desarrollar En varios De sus últimos Trabajos Especialmente En su La dialéctica Marxista Y el humanismo De la praxis Hinkiel Lamer Ha insistido Mucho En reflexionar O aclarar Lo que está Presupuesto En la afirmación De Marx De procedencia Feuerbachana De que el ser humano Es el ser supremo Para el ser humano Hinkiel Lamer Mismo ha insistido En que para Marx Esta afirmación Es o puede servir Como criterio De discernimiento Ético O racional Para discernir El sentido De las acciones Políticas De la praxis En general Así como De la intencionalidad Revolucionaria Cuando se quiere Transformar La realidad Por ello Insiste En que Marx No se queda En esta afirmación Sino que va Más allá De ella Al mostrar Que es aquello Que seduce O lo que se sigue De esta afirmación De que En consecuencia De lo que se trata Cuando se está De acuerdo Con la idea De que el ser humano Es el ser supremo Para el ser humano Es De luchar Contra todo tipo De acción Situación O hecho Que niegue Esta idea Criterio Pues bien Para el pensamiento Dialéctico Como el pensamiento Dialéctico Lo sugiere Y que está Contenido En el procedimiento Metodológico De la fenomenología De lo que se trata Es ver De donde surge De donde surge No solo la afirmación Feuerbachiana Sino la reflexión Categorial Explícita De Marx Esto es El pasaje Del concepto A la categoría O si no El pasaje De la interpretación A la transformación Es pues Feuerbach Abrial Arribado máximo A una interpretación En este caso A un concepto De lo que se pasa De lo que se trata Es de pasar A la transformación Entonces Lo que le sigue En Marx Es justamente Luchar Por Todo tipo De relaciones O contra todo tipo De relaciones En las cuales El ser humano Aparece como Negado En nuestra Opinión Es un diálogo Implícito Con los presupuestos Fundamentales Con los cuales Surge la modernidad Y que ahora Hay que superar Como dicen Bloch Y Benjamin En sus diálogos Con Hegel En el final Es cuando aparece Más claramente El origen O el comienzo De un proceso Justo ahora Cuando empieza A alborear El final De la modernidad Y el amanecer Del nuevo siglo Del nuevo tiempo O como diría Benjamin Del auténtico futuro Contenido En el tiempo Mesiénico Según Nuestra hipótesis Otra de las formas De entender La inversión Que hace Marx A la dialéctica Hegeliana Consiste en empezar Por donde termina La dialéctica De Hegel Esto es Para darle La vuelta A Hegel El capitalismo Y la modernidad Hay que partir Del final De ellos De sus resultados De sus consecuencias Y desde ahí Remontarse al principio Para lo que Está presupuesto Para que lo que Está puesto Al revés Se ponga de pie Cuando Marx Dice En el postfacio A la segunda edición Del tomo uno Del capital Que no solo Le había hecho Una crítica A Hegel Hace casi Treinta años Sino que le había Invertido A este Lo que está diciendo Es que él Marx en este caso Había partido En su crítica No por donde Empieza Hegel Sino por donde Termina él En este caso Hegel La crítica A la dialéctica Hegeliana Que hace Marx Empieza No con las doctrinas Del ser Para de ahí Pasar a la doctrina De la esencia Y luego a la doctrina Del concepto Desarrollado En la esencia De la lógica Que es por donde En la doctrina Del ser Es donde empieza El método deléctrico Sino La crítica A la dialéctica De Hegel Empieza En la crítica A la filosofía Del derecho En la introducción A la crítica De la filosofía Del derecho De Hegel Que es el texto Al cual se refiere Tantas veces Ginkhelame Y que es el texto Al cual se refiere Tanto Marx En el prólogo A la contribución De 1859 Como en el posfacio A la segunda edición Del tomo uno Del capital El tema central Es la idea De ser humano Que como reflexión Antropológica Realiza Marx Para aclarar De donde va A partir Él En la reflexión Dialéctica Y a su vez Para tomar distancias No solo De Hegel Sino también De los jóvenes Hegelianos O Hegelianos De la izquierda ¿Por qué? Porque Hegel En la filosofía Del derecho Producto De todo Su sistema Recién Arriba A una idea De ser humano Presupuesta En toda Su reflexión Dialéctica Desde la Fenomenología Del espíritu Hasta la Enciclopedia De las ciencias Filosóficas Esto es Recién En la filosofía Del derecho Hegel muestra Las cartas Escondidas A lo largo De toda Su reflexión Abstracta Es decir Cuando en la sección Del derecho Abstracto Hegel define A lo que hace Al ser humano Nos dice Que el individuo Burgués Propietario Es El ser humano Esto es Que aquello Que hace Que un ser humano Sea humano Es la propiedad Privada Dicho De otro modo De haber partido Hegel En la ciencia De la lógica De la idea Del ser En general Que es aquello Que siempre Está presupuesto En el aparecer De todo ente Cuando arriba A la filosofía Del derecho Recién Nos muestra Al sujeto De todo Este proceso Dialéctico Quien había sido No todo Ser humano Sino un tipo De humanidad Que no era Toda la humanidad Sino solo Una parte Esto es La humanidad Burguesa Europea La que era Propietaria De la propiedad Privada Producida Por el capital Humanidad A la cual Le era Completamente Coherente El tipo De modelo Ideal Contenido En la doctrina Del concepto Que es Una secularización De un tipo O idea De Dios Concedido A su vez Por el Protestantismo Luterano Alemán Burgues Europeo Y occidental Esto es Hegel Nos había metido Gato por liebre Esto es Hizo Toda Toda una Fundamentación Filosófica No solo Para justificar Argumentativamente La modernidad Sino también A su sujeto Al individuo Liberal Moderno O sea Al burgués Capitalista Con conciencia Moderna Y occidental Marx Quien ya había visto En Alemania Las consecuencias Perversas Que acarrean Este tipo De humanidad En el problema Del robo De la leña En Alemania No podía partir En su reflexión Dialéctica Políticamente De este mismo Tipo De humanidad Pero teóricamente Tampoco podía partir De una abstracta Idea del ser Como la raíz De todos los problemas Es el ser humano Tenía que partir No del ser humano En general Sino de un ser humano En concreto Esto es No de una idea En general Sino de una humanidad Que en la realidad Aparecía Como material En este caso Negada Tal y cual Aparecía en la realidad Y lo que le aparecía A Marx No era solo El individuo Burgués Empresario Y emprendedor Productor de capital Sino también De las crecientes Miserias Que este burgués Empresario Producía en la realidad Cuando producía capital Que aparecía En las pieles Curtidas De quienes Se ganaban La vida Haciéndoselas Curtir Sin embargo Marx no era el primero En hacer este tipo De reflexión En la modernidad En el surgimiento De esta De la modernidad Nicolás de Cuse En 1440 Fue uno de los primeros En enfrentarse A la antropología medieval De fuerte tradición Aristotélica Que afirmaba Que los seres humanos Del norte De Europa Tenían humanidad Inferior a la de los Humanos helénicos Del Mediterráneo Y que no eran aptos Para la reflexión Teórica Él es el primero En afirmar Que la situación Geográfica Del norte De Europa Es apta Para el libre Desarrollo Del pensamiento Y que por ello El europeo Tenía una disposición Innata Para la teoría Pero como bien Dice Ernst Bloch No sería En el norte De Italia Donde se dio La lucha Antropológica Central Para el surgimiento De la modernidad Sino Durante Las luchas Campesinas Que abarcaron Casi toda Europa Inclusive Desde el norte De Turquía Hasta Inglaterra Desde el siglo XIV Hasta principios Del siglo XVI Bloch Siguiendo La reflexividad Dialéctica Aprendida Por Marx Empieza también Su obra Con una reflexión Antropológica En su caso Él rastrea Históricamente De donde surge La idea De que el ser humano Sea el ser Supremo Del ser humano No por casualidad Su primera obra Le dedica Al tema En su Thomas Munzer Teólogo De la revolución De 1921 Pero también Lo hace En su Entremundos En la historia De la filosofía De 1962 Así entre paréntesis Benjamin Se piratea Las ideas De Bloch Porque discuten Dialogan Y él va a su casa Y anota En sus cuadernos De notas Etcétera Este servidor Sostiene De que la idea De que el cristianismo Perdón De que el capitalismo Es una especie De religión Es de Bloch No de Walter Benjamin Bloch muestra Como durante La guerra De los campesinos En Europa Por lo que En última instancia Se lucha Es por una idea Del ser humano En la cual En última instancia Se funda La posibilidad Y legitimidad De un proyecto De vida Con fuertes Consecuencias Políticas Y económicas Los campesinos Liderados Por Thomas Munzer Al final De la guerra De los campesinos Principios Del siglo XVI Luchan Por defender Su forma De vida Ligada Íntimamente Al campo Que es Donde producen En comunidad Toda una visión Del mundo Y la realidad Que empieza En la producción Del alimento Producto Del trabajar La tierra Y se corona Con una imagen Mística Tanto de la realidad Como del ser humano Ellos afirmaban Que tanto la tierra Como el ser humano Al haber sido Creados por Dios Eran también Como hijos suyos Dioses Esto es Como productos De la imagen De Dios Los seres humanos Tenían a Dios Es decir Al bien O a la bondad Y la justicia En su interioridad Y justo por ello Los seres humanos Que porque tenían Al bien En su seno En su interioridad Podían hacer El bien En la tierra Es decir Que porque Tenían en su interioridad Al bien supremo Podían hacer Descender El cielo A la tierra Y así Y así completar La creación Que Dios Había iniciado Que era hacer De toda la tierra Un paraíso Estas ideas Les pareció Muy peligrosas No solo No solo A las monarquías Locales Sino también Al papado De entonces Pero especialmente A las nacientes Oligarquías Que ya estaban Desarrollándose En los nacientes Burgos Por toda Europa Primero Porque Biblia En manos Los campesinos Les demostraban A los príncipes Locales Las injusticias Que estaban cometiendo Contra ellos Y que estaba En contra De las enseñanzas De las escrituras Que ellos En este caso Los Las monarquías Locales Decían Respetar y venerar Segundo Porque cuestionaba Directamente Al poder del Vaticano Al mostrarles Biblia en mano Que en ella No había argumento Para sostener Que debía haber Una medición institucional Entre Cristo Y los creyentes De la tierra Entonces el Vaticano Estaba de sobra Y tercero Porque Biblia en mano Los campesinos Les mostraban A los nacientes Burgueses Que la acumulación De riqueza Tenía casi siempre Un origen perverso Producto del robo O la apropiación Indebida Del trabajo humano Las respuestas No provino De la monarquía Que aún tenía Conciencia medieval Tampoco del Vaticano Sino de las Solidarquías locales Emparentadas Con las nacientes Burguesías Las respuestas Tenían que ser También teológicas Como dice Ernst Bloch La respuesta La elaboró Teológicamente Martín Lutero Desde el principio Lutero Biblia en mano Se opone A la idea De que el ser humano Como criatura de Dios Sea bueno Por naturaleza Apoyándose En la doctrina Del pecado original Lutero sostiene Que el ser humano Por el pecado Por el pecado originado Heredado Por Adán y Eva Ya no tiene al bien A la bondad O lo bueno En su interioridad Sino al pecado Ahora el ser humano Por la desobediencia Es pecador Es pecador por naturaleza Y justamente porque es pecador Es injusto E imperfecto Y por eso mismo No puede hacer descender El cielo en la tierra No puede completar La tarea de Dios De hacer de esta tierra Un paraíso Porque tiene el mal En su interioridad Es egoísta Por naturaleza Todo lo hace Por egoísmo propio No por el bien De todos Sino sólo De sí mismo Por eso mismo El bien No puede existir Dentro de él Sino sólo Fuera de él Cuando por un acuerdo O contrato Se ponen límites A los intereses Egoístas De cada uno Es decir Si en Thomas Munzer Era posible Hacer descender El cielo en la tierra En Lutero Quien quiera hacer Descender el cielo En la tierra Lo único que va a producir Es el infierno Por ello Es declarada Herejía No sólo La doctrina De los seguidores De Munzer Sino también Son combatidos Todos los seguidores O creyentes De las doctrinas Místicas De los campesinos Que afirmaban Como bueno Al campo En nombre de Abel Y condenaban A los fundadores De las ciudades Burguesas Como Caín Se los combate Hasta hacerlos Desaparecer Por la triple alianza De las monarquías El Vaticano Y las oligarquías Locales Emparentadas Con las burguesías Nacientes Derrotado el campo Empieza el desprecio Del campesino De la tierra Del tipo De trabajo Campesino Y de su doctrina Mística Y sus creyentes Por eso La modernidad Es antimística Y paralelamente Empieza La sobrevaloración De la forma De vida De la ciudad Del burgo De la forma De vida Del burgués Sin mística Y del tipo De trabajo Desarrollado Por esto Por eso La sociedad Moderna Es secular Posteriormente El pensamiento Burgues Lentamente Empieza A secularizar La idea Teológica De que el ser humano Es pecador Por naturaleza Al convertir Ahora al ser humano En individuo Y egoísta Por naturaleza Gracias a la economía Política clásica Cuya forma De relacionarse Es a través De acuerdos O contratos Desarrollados Por el derecho Moderno Si el contenido De la mercancía Son las relaciones Sociales De domino Y explotación Su forma Son las relaciones Jurídicas Y esta relación La vio siempre Marx De modo muy claro La idea Luterana De que el ser humano Es pecador Por naturaleza Es secularizada Por Adam Smith Y Jeremy Venta En el sentido De que el ser humano Por naturaleza Actúa Conforme a intereses Egoísticos En el modelo Neoliberal Esta misma idea Es actualizada Con la idea De que el ser humano Es malo Por naturaleza Y no así bueno Porque si se afirmara Que el ser humano Es bueno No se podría explicar De donde surge Tanta injusticia En este mundo Por ello Es lógico Pensar Que solo Un ser imperfecto O egoísta Puede hacer Actos inhumanos Y como muchas veces Recuerda Hintelamere Bob Pérez Quien populariza En la sociedad Abierta Y sus enemigos La idea De que quien Quiera producir El cielo En la tierra Lo único Que va a traer O hacer descender Esta tierra Es el infierno Por ello Es que es mucho Más racional Quedarse con este Sistema de dominio Que querer transformarlo En uno más justo Hoy mismo En relación A Venezuela Muchos funcionarios Del departamento De estado norteamericano De la CIA Y del comando sur Piensan que la caída Del gobierno Es cuestión de días O semanas Porque lo que En última instancia Se estaría discutiendo Es cuánto les va a costar La salida De Maduro Sus ministros Generales Y asesores Porque Esta es una cita Como todo el mundo Bien lo sabe Todos tienen un precio Esto es Toda la gente venezolana Que está luchando Por una Venezuela libre No estaría luchando Ni por la liberación Ni por las revoluciones Etcétera Etcétera Sino solo Y únicamente Por intereses egoístas Es decir Nadie lucha Por el bien común Nadie da la vida Por una causa justa Hasta Jesús Fue egoísta Él luchó Para ser famoso En el futuro El siguiente Qué bueno que se ríen Siguiente apartado La dialética Cristiana De gente No es lo más Duro Sin embargo La idea Formulada Y no desarrollada Por los campesinos Montserianos De que el ser humano Es divino O bueno Por naturaleza No desapareció Del todo Gracias A la crítica Al capitalismo Y la modernidad De los románticos De izquierda De quienes Marx Abrevó Mucho Yo creo que Esta Incitación Que hace mucho Michelle Lowy De que El lenguaje De Marx La crítica El lenguaje crítico Que Marx Desarrolla Especialmente Los gruntes Por lo menos El 40% Es lenguaje Romántico Pero de izquierda No es De derecha De modo Subrepticio Aparecía siempre En las grandes insurrecciones Las ideas Místicas Campesinas No desarrollados Por la academia Y a su vez Combatidas siempre Por los intelectuales Al servicio De la burguesía Y el capital Tal es así Que Aunque en su forma Invertida Aparecía En textos Fundantes Del pensamiento Crítico Como sugiere La obra De Bloch El pensamiento Dialéctico Es un intento De secularización Del pensamiento Místico En el caso De Hegel De un misticismo Cristiano De derecha Y en el caso De Marx De un misticismo De izquierda Pero de ascendencia Judía En Bloch Y en Benjamin Están sugeridos Más no desarrollados Y este servidor Está partiendo De ello Parece cualquier matiz Pero como muestran Las obras Tanto de Bloch Y de Benjamin Es un matiz Fundamental Fundamental Como muestra La obra de Bloch La mística Cristiana Siempre piensa En la realidad En niveles De comprensión Dividida En tres partes A saber El literal O material El psíquico Y finalmente Y finalmente El neumático Estas formas De comprensión Estuvieron muy relacionadas Con los niveles De comprensión O entendimiento De la Biblia En el primer nivel El del sentido Literal Lo escrito Tal y cual Como está escrito Se lo toma En el segundo nivel Es decir En el sentido Psíquico Se lo toma Alegóricamente Se toma alegóricamente Lo leído En este plano Que es donde Se hacen interpretaciones Quien interpreta Es el alma En el tercer nivel De comprensión O lectura Es el espíritu El que capta El significado Más profundo De la escritura Por eso se le llama El nivel Neumático O espiritual En este sentido Se decía Que el primer nivel Que es el literal Podía acceder Cualquier lego Pero al segundo Que eres racional Solo se podía acceder Por una previa preparación O estudio De los textos sagrados En cambio Para el tercer nivel Se requería La iluminación Del espíritu santo Por eso Durante muchas décadas Se identificaba Al primer nivel Con el simple Temor De las escrituras Ligado a la relación Del temor Con el Dios Padre Del antiguo testamento En cambio Al segundo nivel Se arribaba Por el conocimiento Del nuevo testamento En el cual Se pasaba Del temor Al amor Del hijo de Dios Pero solo En el tercer nivel Se tenía acceso A la revelación De los misterios Escondidos En la escritura Y que solo Eran revelados Por el espíritu santo A este nivel Después de la muerte Del fundador Del cristalismo Se le llamó Apocalipsis Palabra de origen Griego Que se traduce Por revelación Y que paradójicamente En hebreo Quiere decir Kabbalah O sea Mística En Hegel Estos niveles De lectura O comprensión De la realidad Se llegan A través De Jacob Böhm Hoy es bastante Conocido Que los primeros Borradores De la lógica Hegeliana O del sistema De la galéctica Hegel Le llamaba A la doctrina Del ser Del padre A la doctrina De la esencia Del hijo Y a la doctrina Del concepto Del espíritu santo Voy a hacer Un pequeño esquimito Para ilustrar Porque ahorita Voy a llegar A más En la ciencia De la lógica Los tres niveles De lectura Y o comprensión El de la doctrina Del ser La doctrina De la esencia Y la doctrina Del produce Es la doctrina Del ser La doctrina Del esencia Y la doctrina De la función Si, si Que voy Que me voy a salir Mucho De ese esquemito Hay Bloch Muestra En su Entremundos Historia De la filosofía Históricamente Cómo es que Se va Utilizando Estos tres niveles De lectura Y de comprensión A lo largo De todo el mundo Medieval Incluso Incluyendo Hasta los románticos No por casualidad Hegel En la fenomenología Del espíritu Cuando Hegel Nos lleva De su pluma Al ámbito De la razón Desde el ámbito Del entendimiento O de la conciencia Común Hasta el ámbito De la razón Dice que Solo en la modernidad El ser humano Está preparado Para la revelación Del espíritu santo Por eso Le llama A la modernidad El pentecostés De la historia De la humanidad Es decir Solo en la modernidad Se podía revelar El sentido De toda la historia De la humanidad Y a lo que Ella estaba destinada Y esto Solo podía ser revelado Por una filosofía Dialéctica Como la de él Esto lo dice Literal Esto es que El misterio Que estaba Escondido En toda la filosofía De Hegel Y especialmente En su método Dialéctico Estaba escondido En el tercer nivel De comprensión O de lectura Contenido En su doctrina Del concepto Esto es que Quien quisiese Entender En profundidad El método Dialéctico Tenía que conocer El contenido O sentido Escondido En la doctrina Del concepto Que es Donde estaba revelado El contenido Del misterio O sea Del espíritu Tanto de Hegel De su filosofía Como de la modernidad Que es Lo que aspiraba A revelar Conceptualmente O sea Racionalmente El sistema De Hegel Por ello se dice Que con la obra De Hegel La modernidad Es finalmente Elevada Al ámbito Del concepto Y la doctrina Del concepto El pensamiento Dialéctico Incluyendo El de los hegelianos Es lo que menos Se ha discutido Si Marx Era crítico Del método Hegeliano No podía partir Ingenuamente De ese contenido Es decir No podía limitarse A cuestionar O criticar El contenido De la doctrina Del ser O de la esencia Sino que lo fundamental Estaba escondido En el contenido De la doctrina Del concepto Y paradójicamente Tanto Bloch Como Hegel Perdón Tanto Bloch Como Benjamin Es lo que más Trabajan Y El genio De Hinkgelamer Parte de Haber trabajado Justamente Ese aspecto Cuando descubrí Eso en Hinkgelamer Dije Esta es una mina De oro Y es lo que estoy Empezando a cosechar Ahora Que es donde En la doctrina Del concepto Es donde Hegel Desarrolla La idea De razón Como secularización De una De las determinaciones De la idea De Dios Desarrollada Por el luteranismo Alemán Burgués Europeo Y moderno De que Dios Es Dios Porque es Omnisciente Lo es Porque conoce El todo De todas las Realidades Y cuando el ser humano Conocía este Conocimiento Entonces podía Ahora sí Conocer Lo que es La verdad Antes El ser humano Estaba limitado De conocer la verdad Porque no conocía Este conocimiento Máximo había llegado Al sentimiento O la intuición De este conocimiento Pero no así Al conocimiento Fundado En la razón misma Esto es Marx se preguntaba Que Si estábamos Ante la verdad De la verdad Ante el conocimiento Del conocimiento ¿Cómo era posible Que estando En este estadio O tiempo histórico Hubiese no sólo Tanta injusticia Y miseria Sino tanta producción Sistemática De miseria A nivel O escala Planetaria Esto es La teoría En este caso La filosofía Tenía poco que ver Con la realidad De lo que se trataba Entonces Era comenzar En la crítica Como forma De conocimiento Desde otro Punto de partida Ahora sí La dialéctica Yo le he puesto Así el título Ustedes no sé Qué dirán Pero yo le he puesto La dialéctica Judío Mística De Marx Las biografías De Marx Dan pocas luces Al respecto Un amigo Michael Heinrich Alemán Está Es el nuevo La versión actual Digamos De Marx Que conoce mejor El Mega Está escribiendo Una biografía En cuatro tomos Sobre la vida De Marx O sea Lo que Todas las biografías Las biografías De todos nos han dicho No sé Si llegará A este tema Pero dejan Algunas huellas A partir de las cuales Se pueden hacer Algunas reconstrucciones Que empiezan Como intuiciones Que se transforman En conjeturas Y luego en hipótesis A ser desarrolladas Se sabe Que Bruno Bauer Uno de los maestros Y amigos de Marx Que también Pertenecía Al círculo De los hegeleros De izquierda Que no sólo Enseñaba Antiguo testamento En la universidad Sino que también Había sido Alumnos De Hegel Era de ascendencia Judía Como Marx Este parece Un detalle menor Pero no lo es Cuando uno Se da cuenta Especialmente Con obras Como las de Benjamin Y Rosenzweig Ya está Habló Que cuando un judío Se enfrenta A obras Que proceden De otra tradición Como la cristiana Inmediatamente Se dan cuenta De su contenido Es decir Inmediatamente Ubican O detectan El contenido Contenido En tal o cual obra En este caso La de Hegel Respecto De la cual O toman distancia La cuestionan Abiertamente O si no La asumen Pero sabiendo Su precedencia Y hacia Donde Encamina Bauer En nuestra opinión Es quien le indica Al joven Marx Los problemas Contenidos En la doctrina Del concepto De la idea De Dios Contenida ahí Su procedencia Y su sentido Esto es Marx Desde entonces Sabía O intuía Que el contenido Contenido En la doctrina Del concepto Era el modelo Ideal Que se correspondía Con el tipo De narrativa Moderna Luterana Y burguesa De su tiempo Esto es Era coherente Con el sentido De esa historia Pero no con Toda la realidad Y esto se le hace Evidente No solo Con el problema Del robo De la leña Sino cuando Se enfrenta A la realidad Llamada obrera Y proletaria En Francia Cuando es Expulsado Pero Marx Ya sabía También a través Del nuevo testamento Que el fundador Del cristianismo Había dicho Elocuentemente Elocuentemente En contra Del sanedrín Y los escribas Del teo Pero no De cualquier ser humano Ni del ser humano En general O en abstracto Sino de un tipo De humanidad Este dilema Al cual se enfrenta Marx Lo vemos reflejado A lo largo De toda la reflexión Que opera En la introducción A la crítica De la filosofía Del derecho De Hegel La especificidad O tipo de dialéctica Que Marx Empezará a desarrollar A partir de 1843 Hasta 1875 Ahora nuestra hipótesis Es quien quiera entender La dialéctica De Hegel Tiene que trabajar Sus textos Desde esta introducción A la crítica De la filosofía Del derecho De 1843 Hasta 1875 Esto es Bueno Desde la introducción A la crítica De 1843 Hasta el capítulo 23 Del tomo 1 Del capital Hinckelamen Hace Una reflexión Muy bonita Muy interesante Acerca de El modo Como Marx Cierra El capítulo 23 Con esta cita De Horacio Que no la voy a repetir Yo De que La modernidad Es éticamente perversa Cuando empezamos Por el capitalismo Porque Contiene la maldición Del asesinato De la hermana Es producto Del asesinato Este detalle Tan fundamental Para nosotros Fue descuidado Por el marxismo Del siglo XX Pero Ubicado ahora Por el maestro Hinckelamen En su último ensayo La del ética Marxista Y el humanismo De la praxis Escrito En el 18 Siguiendo entonces Su pista Podríamos decir Lo siguiente Ahora si Viene este servidor Volvamos Volvamos por un momento Al antecedente Del tipo De pensamiento Místico Desarrollado Por el pensamiento Judío Hay que decir Desde el principio Que no todo El pensamiento Judío Es místico De hecho La corriente Talmudica Se afirma Como explícitamente Racional O racionalista Tradición De la cual Proceden Pensadores Como el Évinas Por ejemplo En cambio Para la corriente Mística Es el Talmud O estudio El desarrollo Del primer nivel De lectura Comprensión De la Torah Nada más Que máximo Llega al segundo Nivel de interpretación O alegorio En la mística Judía Hay tres niveles De lectura De un texto O comprensión De la realidad Perdón En la mística Judía No hay tres niveles Hay cuatro niveles Al cual Se le llama El Pardez El primer nivel De lectura O comprensión Se llama Pérez Que alude A una lectura Literal O descriptivo De lo visto O leído En este nivel Se puede llegar Máximo Al ámbito De la memorización El cual es básico Para elevarse Al segundo nivel Que se llama Remes En el segundo nivel De las alegorías De cien se puede Intercalar O conectar Las historias Mandamientos O parábolas Descritas A lo largo Del texto Con lo cual De cien se puede Empezar a entender El sentido De las lecciones O historias Contenidas En ese texto En el tercer nivel Llamado Daesh De cien Estamos Ante una comprensión Profunda De lo que está Contenido En el texto Este nivel De la tradición Mística Judía Es comparado A la miel Se acuerdan La tierra Que emana Leche y miel O sea Leche es el segundo Nivel de comprensión Miel es el tercer Nivel de comprensión Entonces Es una tierra Donde todos Van a conocer La realidad Del modo Diáfano Posible Es decir Cuando Se está En este nivel Es cuando se dice Que se ha arribado A la tierra Que emana Leche y miel Porque el segundo Nivel es comparado A la leche Así como El primer nivel Es comparado Al nivel Del paz Para llegar Al primer nivel Basta con saber Leer y tener Entendimiento En cambio Para elevarse O arribar Al segundo nivel Es preciso hacer El uso El uso de la inteligencia Y la razón Y que un maestro Explica o enseña A un estudiante Cómo elevarse Del mero entendimiento A la razón Pero en el tercer nivel Ya no basta con ejercer La razón solamente Sino que hace falta Acceder a la espiritualidad Contenida en el texto Al cual se puede arribar Respetando la ritualidad Inherente En todo el proceso De lo que significa Elevarse desde lo literal Y material Hasta la espiritualidad Que es el punto Del cuarto nivel El de la espiritualidad Mística Llamado el Zot Que quiere decir El misterio O secreto Escondido Que es representado Por el vino A este proceso De elevarse Desde lo literal O material A lo espiritual A menudo Se le ha llamado La escalera Que sirve para elevarse Desde lo abstracto O simple Hasta lo concreto O el todo De hecho Muchos de los alumnos De Hegel Cuando se enfrentaban A la fenomenología Metafóricamente Le dicen Has subido Por la escalera Porque la fenomenología Es la prepedéptica Con la cual Cualquier lego Puede elevarse Desde el ámbito Del pensamiento común Al ámbito De la razón Y está preparado Entonces Para lo que sea La ciencia Este proceso De elevarse O ascender Es dialéctico Cuando la elevación Supone la superación De las contradicciones Inherentes O que aparecen En cada nivel Las cuales No se explican Por sí mismas Sino que solo aparecen Como inteligibles O con sentido Cuando se ha hecho El proceso De ascenso Y descenso Por eso En las reflexiones Relativas Al método En la introducción A los Grundris Marx dice Lo que la economía Política Del tiempo De él Ha hecho Es descender De una idea En general La totalidad abstracta A determinaciones Específicas Y se han quedado ahí De lo que se trata Ahora es de ascender De volver a elevarse Y lo que los marxistas Han hecho normalmente Es bueno Han partido De las determinaciones Siempre En este caso La mercancía O el dinero Y se han elevado Los que han llegado Al ámbito Del mercado mundial Han llegado Por decir Al ámbito De la razón Pero nunca han vuelto A descender Y Marx A lo largo del capital Asciende y desciende Perdón A lo largo de las cuatro Cinco En nuestra opinión Cinco Redacción del capital Asciende y desciende Asciende y desciende Varios restos En nuestra opinión La dialéctica De Marx Presupone No tres momentos Sino cuatro No solo porque Proceda de la tradición judía O sea No es porque sea judío Sino porque La crítica De la dialéctica Hegeliana Presuponía Ser explícito Lo que en esa dialéctica Aparecía De modo implícito Y a su vez Negado Esto es En la dialéctica De Hegel La idea de humanidad Contenida en todo el sistema Desde el principio Está contenido Pero no explicitado Sino solo al final La cual Aparece como resultado De la reflexión O lógica De Hegel Esto es El tipo de humanidad Presupuesta en la obra De Hegel Y que aparece Es decir En la filosofía Del derecho Aparece como resultado Del movimiento De la lógica La idea O la razón En cambio Para Marx Esa idea De ser humano No es resultado Sino que es su presupuesto El cual está Literalmente presupuesto También En la doctrina Del concepto Como modelo ideal Que se deduce Del tipo de humanidad Que presupone Y recorre Toda la lógica Y la filosofía De Hegel Esto es A toda antropología O idea Del ser humano Le corresponde Su propio modelo ideal Es decir En toda antropología O idea Del ser humano Está contenido Su propio modelo Ideal Correspondiente La fenomenología Sirve para ser Explícito O sea Fenómeno Esto que a simple vista No se ve Y la dialéctica Sirve para hacer Ver el tipo De contradicciones Pertinentes A ese tipo De devenir Contenido En ese tipo De humanidad Y modelo ideal Pero no para Otro tipo De contradicciones Dicho de otro modo La dialéctica De Hegel Sirve para hacer Inteligibles Y lógicas Las contradicciones Que aparecen En el capitalismo Y la modernidad Como propias De este tipo De desarrollo Pero no para ver O entender Otro tipo De contradicciones A las cuales Las hace Si no invisibles Las hace desaparecer Por ello es que Cuando Marx Empieza la crítica De la dialéctica De Hegel Empieza por aquello A lo cual arriba Su filosofía Por su resultado Por su telus Por su final Y no por su principio Y a eso le llama Darle la vuelta La dialéctica de Marx En consecuencia Debe empezar Por el final Y no por el principio Ahora Una vez dada la vuelta La puede poner de pie Y empezar Por la crítica Antropológica Para desde ella Ascender a su modelo Ideal pertinente Cuestionando Cuestionando ahora El aparecer Del ser Del capital Que es el mercado Remitiéndolo A su esencia Escondida Y negada Por el mercado Como aparecer Del ser Tematizado Ello En el ámbito De la producción Que es donde Se gesta Produce De las relaciones Sociales De dominio Y exportación Para recién Arribar En su teoría Del fetichismo Al plano De la tematización De los modelos Ideales Contenidos No solo En la burguesía Sino también En la modernidad Esto es El primer Paso De la crítica Dialéctica De Marx Es un momento Anterior A la dialéctica De Hitler Por eso son Cuatro momentos El primer momento Era antropológico Es el fundamental Si el crítico No tiene La idea De ser humano Que Marx Ha producido Desde el principio Ya no tiene Un criterio Crítico Fuerte Voy a repetir Eso Luego de mostrar Todo esto De cien entonces Puede mostrar Marx Todas sus cartas Al decirnos O mostrarnos Que cuando partimos De otro mundo O imaginación Posible O sino De otro modelo Ideal Al cual le llama En el capital El reino De la libertad Como dice Kinklerame Al principio Le llamaba El comunismo Pero En la segunda edición Del tomo uno Del capital Del capital En la sección Del fetichismo Le llama Explícitamente El reino De la libertad El cual Se deduce De la idea De humanidad Presupuesta En toda su reflexión De cien se muestra De cien se muestra De la crítica De la economía Política De su tiempo Y la dialéctica Hegeliana Presuponía Desde el principio No solo Otro modelo ideal Sino también Otra idea De humanidad Acorde Al tipo De humanidad Negada Que desde la teoría De Marx Se afirmaba O sea Para hacer la crítica Del capitalismo Y la modernidad Hay que tener claro Primero La antropología Desde la cual Se va a hacer crítica Y después de ello El modelo ideal Con el cual También se hace la crítica Por ello Ahora podemos decir Que la dialéctica De Marx Es una dialéctica De cuatro niveles De comprensión Y tematización De la realidad Y no solo De tres Que a su vez Presupone Otro modelo ideal Distinto Tanto del capitalismo Como de Hegel Así como de la modernidad Al cual Ahora le llama El reino de la libertad Cuyo primer nivel Es una antropología Explícita En la cual Desarrolla Una idea de humanidad Que sirve como criterio Para no solo Evaluar críticamente Cualquier tipo De acción humana Sino también Para construir Posibles alternativas A cualquier tipo De dominación Recién entonces Podemos llegar A nuestro punto central Que sería Saber o preguntar Acerca de Cuál es el contenido Del tipo de humanidad Contenida En la idea De que el ser humano Es el ser supremo Para el ser humano Si quieren tirarme piedras Voy a hacer Evidentemente Es que esta idea No es ni religiosa Ni mística Sino que es una idea Secular De lo que es O debiera ser El ser humano Esto es Si la idea Si la idea De ser humano Que el capitalismo Y la modernidad Han producido Es una secularización De un tipo O idea De ser humano De origen religioso De donde De donde Toma Marx Pasados que no solo Tienen un fuerte contenido Como dice Benjamin Los verdaderos Y auténticos Horizontes De futuro El párrafo final La antropología dialéctica Del método De Marx O el método Antropológico Dialéctico De Marx Ahora el problema Es saber De donde toma Marx La idea De ser Que le sirve De criterio A lo largo De toda su obra Es decir Cual eso sería El contenido Que como contenido Está presupuesto En la idea De ser humano Como ser supremo Lo más obvio Sería decir Que Marx No elabora Esta idea Sino que lo toma Literalmente De Feuerbach Como dice Althusser Y que después Lo abandona Por la reflexión De que el ser humano Es el ser de la praxis Como lo desarrolla En los manuscritos Del 44 Para nunca más Volver al tema Sin embargo Marx Como filósofo Y pensador dialéctico Que es Además de la tremenda Erudición Con la que contaba No es de los que Toman ideas de otros Y las aplica Sin más O sea No es un Pirata ¿No? Sino que a partir De ellas Elabora su propio Pensamiento Remontándose Siempre a los Presupuestos Implícitos O contenidos En los conceptos Porque los conceptos Como las mercancías Son como Cuadros Resultados De un proceso Esto lo dice Los grunes Marx Marx Sabe que Feuerbach Parte de la tradición Cristiana Especialmente De esa tradición Que está pensando Lo que significa Que Dios se hizo Ser humano Esto lo cual Alude Tantas veces Jinquelán Marx conoce No solo La tradición Cristiano medieval Sino las fuentes Y no por sus Anteceptos judíos Porque proviene De la tradición De familias De rabinos judíos Como es el caso De Benjamin Y en parte De blog Sabe detectar En lo cristiano Que es lo judío O sea Hebreo Y que es lo cristiano Y que es lo helénico Contenido En lo cristiano Porque hay que decirlo De una vez Y del modo Más enfático No soy el autor De esta idea Es Fran Sinquilán Y Ejoshua Ben Yosef Al que le llaman El Cristo Y todos sus Talmidis O sea Sus discípulos Nunca Fueron cristianos Sino que todos Hasta el día De su muerte Fueron siempre Judíos Israelitas Y hebreos Que no es lo mismo Ser judíos Israelitas Y hebreos Y por eso mismo Estos textos Del nuevo testamento Hay que interpretarlos En esa clave Por un lado Pero por el otro lado Ni Ejoshua Ben Yosef Ni sus discípulos Fueron creyentes Racionalistas Lógicos O seculares En el caso Del apóstol Pablo Hasta Benjamín Y ahora Agamem Dice Refiriéndose a él Al apóstol Pablo Como un místico Revolucionario Y en el caso Del Mesías Es claro Ahora hay cualquier Cantidad de evidencia Para demostrar Que él era Un místico Discípulo de maestros Esenios Formado en el desierto Donde enseñaban Las mieles De la Torah Pero también El sol El lenguaje Del místico Son las parábolas Y el Mesías Enseñaba En puras parábolas Pero también El vino Esto es Los misterios Contenidos En la Torah Y que se podían Descubrir Si se ascendía Conectamente Por la escalera A la cual Los místicos Le llaman La Melcabá O el pardes Que en hebreo Se puede Transmutar Por paraíso El mensaje Del Mesías La buena nueva Con la cual Desciende esta tierra El espíritu Mesiánico En la línea De Benjamin Ahora se puede Decir Lo siguiente Que el Mesías Es Mesías No porque Encarne al Mesías Sino porque Trajo a esta tierra El espíritu Del Mesías Que es el espíritu De la liberación Es que El ser humano Se puede hacer Divino Esto es Puede ser Como Dios Y cuando los fariseos Le acusan De herejía El mismo Mesías Le cita Los Salmos Donde efectivamente Dice en la Biblia Que llegará el momento En que los hijos de Dios Se harán como Dios Y serán uno con él Y con este mensaje Instaura una nueva enseñanza Que el mandamiento En la Torah Contenido en la Torah Manda al ser humano A convertirse No en cristiano O judío O lo que sea Sino en ser humano Lo que recordaba Esta mañana Franz Pero el problema Es siempre ¿Qué significa ser humano? ¿Cuál es el contenido De esa palabra De ese imperativo? Habiendo tantas maneras De serlo Para el Mesías Es claro Que cuando el ser humano Se conoce Que es hijo de Dios Esto es Que ha sido creado Por él Quiere decir Que tiene en su seno En su alma En su subjetividad Es decir En su interioridad Un contenido También divino Que proviene del Padre Y que por ello Puede hacer cosas similares A las que hace O hizo el Padre O sea Dios Si el ser humano Se conoce Dios En Dios A su Padre Entonces tiene como ser humano Un ejemplo Un criterio De lo que él podría hacer Si quiere hacerlo Si esto es así Entonces el problema Es aclarar A qué Dios Se está refiriendo El Mesías O en todo caso A qué tipo de contenido De Dios se refiere O si no Cómo es ese Dios A cuál se refiere Porque Dios tiene Muchas determinaciones O modos de ser Y de aparecer Pero entre todos ellos Hay algunos Que son fundamentales De entrada Es bueno recordar Que ni el Mesías Ni sus discípulos Ni los gnósticos Ni los campesinos Seguidores de Múncer Se refieren a Dios Como el despota O como el omnisciente Sin que en muchos De sus textos Muestra cómo es que En la modernidad El contenido de Dios Es o el omnisciente O el gesto Ideas de Dios Que circulaban mucho Entre los siglos XIV y XVI Sino Al misericordioso Al digno desrespeto Por ser el creador De la vida Tanto humana Como de la naturaleza Y el universo Esto es La idea de Dios Que está contenida En las luchas campesinas Es aquella que afirma Que Dios es Dios Porque es el bien Y la bondad En su máxima expresión Y la prueba De ello Como dice Franz El criterio De verdad Es la vida Que ha traído A esta tierra La cual es producto De la bondad Suya Y que el ser humano Se hace divino Cuando comparte Esta tarea De la producción Del bien Y la bondad En esta tierra Produciendo Y reproduciendo La vida Para todos Es decir Del modo similar A la idea Que los pueblos originarios Tienen el ser humano Y la vida Y la creación Los campesinos Los campesinos liderados Por Thomas Munzer Piensan y creen Que todo lo creado En esta tierra Es creación divina Porque tiene vida Y porque tiene vida Y a su vez Se produce la vida Es buena Y por eso mismo Es digno De respeto De cuidado Y de protección Y que si algo Atenta contra esta creación Es decir Contra la vida Contra el bien O la bondad De ellos se deduce Que hay que luchar Contra todo lo que se opone Al bien La bondad Y la vida En los tiempos de Marx No solo existen Muchas creencias Y religiones Sino que Al interior Del cristianismo Y el judaísmo Hay muchas denominaciones Que cada una de ellas Se caracteriza Por poner el acento En tal o cual pasaje O interpretación Entonces el problema No es optar Por una de ellas Sino por un criterio Que nos permita Discernir con entendimiento No solo a las religiones O denominaciones Sino el sentido Del mensaje Y como dice Ginkelamer El mensaje Es claro En el Mesías El problema No es hacerse Cristiano, judío O musulmán O ateo El problema Es hacerse humano Y llegamos A la paradoja Hacerse humano Es hacerse divino En nuestra opinión Marx en su primera Reflexión dialéctica Como crítica De una dialéctica De derecha Lo que hace Lo que hace Es secularizar Esta idea Mesiénica De que el ser humano Es divino Afirmando ahora Al ser humano Como ser supremo Esto es Digno No de adoración Sino De respeto Cuidado Y protección Y cuando hace esto Marx Lo que de ahí hace Es sentar las bases Para a partir De esta idea De ser humano Desarrollar Su modelo Ideal Pertinente Que es cuando Destrona El contenido De la doctrina Del concepto Quien no ha cuestionado Eso Sigue atrapado Al interior De la modernidad O sea Va a recaer En aquello Que quiere criticar Como dice Hinkieland Al principio A este modelo ideal Marx le llama Comunismo Pero en la capital Le llama explícitamente El reino de la libertad Esto es De la reflexión Antropológica Con la cual Empieza La reflexión Dialéctica De Marx Esta Es coronada Con la reflexión Relativa Al modelo ideal Pertinente A esta Antropología Por ello Afirmamos Que el método Dialéctico En Marx Está contenido Y desarrollado En su teoría Del fetichismo Esto lo aprendemos De Franz De las almas Ideológicas De la muerte Que está Expuesto Al final De la reflexión Dialéctica En 1875 Por Marx Porque con estas Sus reflexiones Relativas al fetichismo Propio del capitalismo Lo que hace Marx Es mostrar Por qué la mercancía Esconde U oculta Lo que ella Presupone Y que es Su contenido Que son Las relaciones De dominio Y exportación Tanto del trabajo Humano Como de la naturaleza La teoría Del fetichismo En Marx Sirve para mostrar Que los modelos Ideales Presupuestos Tanto en la economía Política clásica Como en la filosofía Hegeliana Hacen invisible La dominación Y exportación Marx tiene que mostrar Cómo esto Que está en la realidad Aparece de modo Encubierto Negado Y velado No sólo por las Relaciones sociales Sino por su ciencia Y su filosofía Sólo cuando Marx nos muestra Este su otro Modelo ideal Sólo desde ahí Se puede ver De modo Diáfano Lo que está Ocultado Y encubierto Pero A condición De que nos Tomemos en serio La reflexión Antropológica De Marx Que como Esta reflexión Intenta mostrar No está Separada De su reflexión Dialéctica Sino que está Íntimamente Ligada a ella Por eso afirmamos Que la diáctica De Marx Es de cuatro momentos Y no sólo De tres Como la de Hegel En nuestra opinión Todos los marxistas Siguen siendo Hegelianos O sea Pre-marxistas En nuestra opinión Como el masivo Del siglo XX No ha entendido Estas especificidades De la reflexión Dialéctica De Marx Por eso Recayó En lo mismo Que quería criticar Porque dejó Intactos Los dos momentos Fundamentales De la reflexión Dialéctica De Marx A saber Su reflexión Antropológica Y su reflexión Relativa A los modelos Ideales Presupuestos Tanto en Hegel Como en la economía Política De su tiempo Al descuidar Este aspecto Tan fundamental Para el pensamiento Dialéctico De Marx El pensamiento Crítico De izquierda Marxista Y hasta socialista Siguió presuponiendo Las ideas De ser humano Propias del capitalismo Y la modernidad Y en consecuencia También siguió Presuponiendo El modelo ideal Presupuesto Tanto en la modernidad Como en el capitalismo Al no ser Cuestilado El fundamento Este sistema De dominación Siguió Desarrollándose Hasta el día De hoy Según nuestra Investigación Esta tarea No fue Completada Por Marx Apenas empezó Con su obra Ahora Lo que queda Es continuar Con este tipo De reflexión Repensando Desde las humanidades Negadas Con el capitalismo Y la modernidad Para desde allí Remontarnos A sus propios Modelos ideales Para desde allí Remontarnos En la crítica Y la lucha Más allá Del capitalismo Y la modernidad Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos